Buenas tardes, un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de HRN y TSI. Esa preocupación nosotros ya se la manifestamos a los representantes del gobierno actual que nosotros consideramos que no es correcto que se estén haciendo esas contrataciones porque eso afecta directamente al presupuesto general de la República. Ya ellos están saliendo del gobierno, les quedan pocos días, alrededor de unos 50, y no es correcto ni justo que se les esté haciendo esto al pueblo hondureño. Nosotros tenemos que recibir el presupuesto con la menor cantidad de problemas posible y en este momento más bien se deberían de estar tratando de arreglar situaciones del presupuesto en lugar de estarlo comprometiendo más. Nosotros como gobierno electo de la presidenta Xiomara Castro tenemos un compromiso con el pueblo hondureño de responder a las necesidades sociales y estas contrataciones lo que hacen es comprometer recursos que bien pudieran ser utilizados para mejorar la salud del pueblo hondureño, la educación del pueblo hondureño, con las demás cosas básicas que no han sido atendidas durante los últimos años. Don Pedro, ¿a quién se lo han planteado del actual gobierno? Usted nos dijo hace unos segundos que han conversado y se lo han planteado. ¿Con quién han tenido estas conversaciones? Hicimos una reunión inicial con el ministro Madero y con el ministro Mata y a ellos le manifestamos nuestra posición con respecto a estas contrataciones que se están llevando a cabo en este momento. Bueno, sin duda alguna, ustedes ya para los próximos días ya tendrán que tener lista todo aquel equipo de trabajo que va a estar a cargo de la presidenta electa Xiomara Castro y me imagino que de acuerdo a los funcionarios que lleguen a las diferentes instituciones, bueno, y es normal, es normal que cada quien lleve a su gente de confianza. También han conversado qué va a suceder porque nos compartían un dato también las autoridades del Andep que más de 3 mil personas ya desde este momento están quedando sin un empleo y por supuesto que están pendientes de algunos compromisos para que gente que apoyó al gobierno electo pues también tengan sus oportunidades. ¿Cómo van a manejar todo esto? Bueno, eso todavía no hemos diseñado la estrategia de este tema. Nosotros estamos más enfocados ahorita en el tema de generación de empleo, en el tema de reactivación económica, en el tema de la deuda, en el tema fiscal. Obviamente vamos a meter pronto mano en el que es el Presidente General de la República que incluye toda esta parte de los centros de salarios y el tema anticorrupción. Esas son las siete prioridades pero tenemos ya avanzados varios temas pero este tema específico de la parte de los empleos no es un tema que estemos en este momento abordando. Sí, hemos sido claros y contundentes que nosotros consideramos que no es justo y que no es correcto que se estén dando esas contrataciones en este momento porque es comprometer recursos públicos a partir de ahora y que nos van a hacer falta el próximo año para poder responder las necesidades del pueblo milenio. Don Pedro, pero sin duda alguna me imagino que les genera preocupación lo que está sucediendo en instituciones que se han mencionado y que incluso han habido hasta pruebas. El Departamento de Prensa de HRN ha tenido acceso a todos estos acuerdos. Le puedo citar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el SANA, INFOB, COPECO. En fin, ¿tendrán que reunirse nuevamente con Carlos Madero para ver qué futuro tendrán estas personas con estos nombramientos? Bueno, las reuniones tienen que ser bastantes reuniones. Recordemos que hay una enorme cantidad de información que nosotros tenemos que ir recibiendo para poder comenzar a trabajar a partir del 27 de enero. Entonces sí, se van a dar muchas reuniones en las que se va a ver este y muchísimos temas más. prioridades, también usted nos puntualiza en este equipo de trabajo que ustedes tienen actualmente el tema económico, inseguridad en el país y por supuesto no hay que dejar a un lado el tema de migración. Siempre se lo enfatizamos al expresidente José Manuel Zelaya Rosales cuando estuvieron durante la campaña porque, y se lo voy a decir así, esa gente está molesta, Pedro, allá en el exterior por el trato que reciben en los diferentes consulados, por la poca importancia. Mire lo que sucedió con este nuevo documento de identificación para ponerle un caso de 1090 que se enrolaron en Miami, solo le entregaron el nuevo documento a 38. ¿Están tomando en cuenta también a estos hondureños que representan la tabla de salvación de la economía de nuestro país a través de las remesas? Sí, es correcto. Mira, nosotros nos han manifestado muchas personas esa enorme insatisfacción que hay con el servicio exterior en Estados Unidos, en España, en otros países y obviamente pues ahí se van a hacer cambios en el sentido de que las personas que van a estar en el servicio exterior tienen que ser profesionales en el área... ¿Diplomáticos de carrera? ...van a tener básicamente dos funciones principales. Número uno, lo que es la atención migrante, es la función principal de las embajadas y los consulados, es atender las necesidades del pueblo hondureño en el extranjero. Y número dos, tienen que ser canales para poder traer inversión al país y ayudarnos con la generación de empleo. Esas, entre otras, pero digamos que las dos principales funciones que van a tener las embajadas y los consulados van a ser esas. Ayudar al migrante, ayudar al hondureño en el extranjero y ayudar a generar empleo a través de los contactos con los inversionistas del país donde están atingidos. Finalmente, y para que lo lleven a la mesa también, cuando se reúnan, Pedro, países puntuales como el caso de México, mire la última determinación de la administración de Joe Biden y de Andrés Manuel López Obrador, han vuelto a reactivar aquel programa Quédate en México, MPP, que están regresando nuevamente a los hondureños a México, mientras esperan su fecha de corte en los Estados Unidos. ¿Y qué van a hacer en México? Aquellos albergues, a unos albergues que no tienen las condiciones, porque yo le consultaba, yo, tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo aquí en HRN y TSI y mire, los cónsules, los funcionarios de los consulados que nos representan en México, ni conocen esos albergues, no saben ni dónde quedan. Y los hondureños ahí muriéndose muchos de hambre porque no ajustan, no hay cama para tanta gente. Sí, es correcto. Mira, ese tema de los migrantes es un tema bastante amplio. Una de las prioridades es poder generar las condiciones en nuestro país para que la gente no se tenga que ir. Obviamente, eso tomaría, puede ser refugía para otro. También es necesario hacer el acercamiento con las autoridades de México para asegurarnos que les den un trato digno a nuestros migrantes y lo mismo con las autoridades de los otros países que están en el camino a los diferentes destinos de los migrantes. Pero lo principal es eso, generar las condiciones adecuadas en nuestro país para que den inversión local, den inversión extranjera y se generen los empleos que son precisamente lo que hace falta en el país para que estas personas dejen de irse de manera ilegal a otros países. El tema de la migración es un tema bastante amplio y va a ser atendido, obviamente, por personas expertas en el tema y para eso se están conformando diferentes mesas de trabajo. Y cuando se conforme la mesa de trabajo del tema de migrantes y el tema de las relaciones internacionales, pues se va a dar a conocer quiénes van a ser los encargados de la materia. Gracias, Pedro. Y alístense también, alístense, prepárense, porque se les van a venir demandas a aquellos que actualmente los están nombrando, que les están dando un puesto o un acuerdo luego de tener un contrato. Sin duda alguna, si vienen y finalmente les dicen, no, usted está cancelado este acuerdo, usted estaba con contrato. Quien quita que venga un montón de demandas para el Estado hondureño. Así que hay que prepararse para eso también. Totalmente de acuerdo y para eso van a haber equipos de abogados encargándose de los temas legales y asegurándose de cuidar los intereses del pueblo hondureño y cuidando cada mentira del presupuesto general de la República. Muy bien, Pedro Barquero con nosotros. Él integra el equipo de trabajo que...